... ...mallorca es un paraíso entre el mar y el cielo... ...que ha venido siendo visitada desde los ancestros... ...gracias a su situación estratégica en el Mediterráneo Occidental... ...de hecho, siguen patentes las huellas que han dejado... ...todas las culturas a lo largo de los siglos. Sería imposible, si queremos ser breves... ...iniciar este reportaje antes del siglo XIX... ...que fue precisamente cuando llegaron los primeros turistas... ...entonces llamados viajeros... ...atraídos por la belleza de su paisaje, su clima, sus costumbres... ...y la variedad cultural que desde siempre ha venido deparando la isla. Durante aquel siglo coincidieron escritores, periodistas, pintores... ...músicos, excursionistas y hasta científicos... ...que resaltaron todo el carácter mallorquín en diversos países. En este aspecto, anotamos como punto de partida... ...el viaje de Federico Chopin y George Sand... ...quienes viajaron a Palma influenciados por la lectura... ...de algunos libros sobre nuestra isla. Fue en 1838, a bordo del recién inaugurado vapor... ...el Mallorquín, que llegaron en busca de un clima benigno... ...para la tisis que el músico padecía. Inicialmente se instalaron en Songbeng... ...y posteriormente se trasladaron a la Cartuja de Valdemosa... ...donde compuso obras de gran belleza... ...valoradas y reconocidas en todo el mundo. Varios meses duró su estancia en la isla... ...tiempo suficiente para que George Sand escribiese... ...un invierno en Mallorca. Pocos años después... ...arribó a Mallorca el archiduque Luis Salvador de Austria. Viajero incansable, siempre a bordo de su yate Mixe... ...encontró en Mallorca un lugar tan especial... ...que adquirió varias posesiones en la costa norte. Es más, escribió varias obras que motivaron... ...la visita de múltiples viajeros a la isla... ...entre las cuales destaca un estudio jamás realizado... ...sobre el archipiélago balear... ...el Die Balearen. Hasta entonces, los visitantes se hospedaban... ...en establecimientos precarios... ...como fondas, posadas o casas de huéspedes... ...y las excursiones las realizaban... ...en mulos, en carruajes o navegando a bordo de faluchos... ...debido a que no existían más que sendas y senderos... ...para poder acceder a los lugares más atractivos. Ante aquellas circunstancias... ...y basándose en las experiencias de Suiza, Italia... ...y otros países... ...escritores tan adelantados... ...como el periodista Miguel de los Santos Oliver... ...ya a finales del siglo XIX... ...inunció una campaña... ...en su sección desde la terraza del diario La Almudaina... ...donde lanza la alternativa turística... ...como futura vía de desarrollo económico y social. A este le siguió Bartolomé Amengualandreu... ...que fue quien planteó la necesidad... ...de crear una entidad que se preocupase de establecer... ...un foro dedicado a canalizar la promoción... ...de Mallorca en el extranjero... ...al que denominó la industria de los forasteros... ...artículos sin el medor desperdicio... ...que editó en La Almudaina en 1903... ...y que recopiló en un libro... ...con un magistral prólogo de Juan Aldo. En 1903... ...es inaugurado el Gran Hotel... ...primer establecimiento turístico de lujo... ...que creó una impronta de calidad. En 1905 se funda definitivamente... ...la Sociedad Fomento de Turismo de Mallorca... ...bajo la presidencia de Enrique Alzamora... ...con el lema de promover el turismo en la isla... ...y dar facilidades al viajero... ...desde todos los puntos de vista analizados y expuestos... ...por Miguel de los Santos Oliver... ...y Bartolomé Amengual. La primera iniciativa promocional... ...corrió a cargo de un folleto en 1908... ...titulado Mallorca Station Diver... ...inicialmente se trataba de potenciar... ...el turismo de invierno... ...entre nuestros vecinos franceses. El fomento de turismo no desmayaba... ...la promoción comenzó a encargarse... ...hasta el extremo de iniciar... ...una serie de viajes y actividades... ...que muy pronto se vieron correspondidas. En 1908... ...llega el primer crucero de turistas a Mallorca... ...y por curioso que parezca... ...procedentes de Alemania. En 1909... ...el gobierno de Maura... ...fija definitivamente los nuevos itinerarios... ...de los vapores correos... ...que comunicaron... ...de una forma moderna a Mallorca con la península... ...facilitando la llegada de los primeros turistas. Como consecuencia de la presión... ...que ejerció el fomento de turismo... ...se inicia la construcción de algunas carreteras... ...entre ellas... ...la que unió Andrach con estallens... ...y otras comunicaciones internas. El fomento funcionaba y empujaba... ...con miras muy concretas... ...hacia el futuro turístico... ...realidad... ...que se consiguió a lo largo de los años 20... ...hasta llegar a 1936... ...en el que se abrió un largo paréntesis... ...tras concluir la Segunda Guerra Mundial. Previamente... ...se había establecido en 1919... ...el primer intento de comunicación aérea... ...que tan sólo duró unos días... ...hasta que en 1921... ...se funda la primera compañía aérea... ...denominada... ...la Aeromarítima Mallorquina... ...cuyos hangares... ...estaban situados... ...bajo los molinos de Teoncal. En 1936... ...España y el mundo... ...entra en un estado de depresión... ...causada por el periodo de guerras... ...que paralizó... ...todo tipo de actividades turísticas. Sin embargo... ...el fomento no cesaba... ...llevando a cabo pequeñas iniciativas... ...como la restauración de molinos... ...la creación de matasellos... ...y otras actividades... ...que mantuvieron vivo el nombre de Mallorca. A partir de 1945... ...mejoran lentamente... ...las comunicaciones internas y externas... ...se imprimen nuevas publicaciones... ...nacen nuevos establecimientos turísticos de calidad... ...y se crea la campaña publicitaria... ...Luna de Miel en Mallorca... ...dirigida a los recién casados españoles... ...pensando en la explotación de Mallorca... ...durante todas las épocas del año... ...y no sólo en invierno. Los periódicos y noticiarios de toda Europa... ...comienzan a publicar toda serie de documentales... ...y noticias halagüeñas de nuestra isla... ...promoviendo la difusión de la imagen idílica y paradisiaca... ...de la que realmente era merecedora. Al borde de la bahía... ...un gran paseo marítimo de reciente construcción... ...hune el casco de la ciudad antigua... ...con los nuevos barrios de la misma. Y sobre este paseo... ...con sus fachadas principales mirando al mar... ...como grandes trasatlánticos anclados en la bahía... ...se alza un numeroso conjunto de hoteles... ...de toda clase y categoría. El boom turístico se prometía imparable... ...hasta los extremos de que el fomento... ...organiza en los años 60... ...la elección Las Bellas de Mallorca... ...lo que supuso un hito promocional en todo el mundo... ...sólo superado años después... ...por los festivales internacionales de la canción de Mallorca... ...cuya repercusión rompió literalmente las fronteras políticas... ...que mantenían bloqueada España con el resto de los países democráticos. ...aquellas canciones... ...mayorquinearon por todo el mundo consiguiendo varios discos de oro. Juan Miró, jamás ajeno a los esfuerzos del fomento de turismo... ...concibe un cuadro excepcional... ...el Sol de Mallorca. Los profesionales y ciudadanos... ...nos preguntábamos... ...cuál sería la visión futura del fomento. Sin embargo... ...su larga vida no podía ser enterrada de un plumazo. Toda la experiencia acumulada... ...y todos los logros alcanzados... ...le llevaron a transformarse... ...en el fórum de discusión y consulta... ...en el que se ha convertido hoy. Un fórum que pretende la paz y el entendimiento... ...y que incluso... ...llega a convertirse en gabinete de crisis... ...para solventar problemas concretos y puntuales. Fin ranges. ...ло ... ... ... ... Gracias por ver el video.